Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, somos la compañía Voila, vamos a estar próximamente, estamos re contentos en Torún, en el festival BZ Skyway Festival, eso va a estar buenísimo. Presento a mi compañera, la número uno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Deli de la Noix y quiero invitarlos a todos que estén pendientes que vengan a vernos a ese festival, un festival de teatro donde va a haber música, espectáculo, acrobacia, se lo van a pasar increíble, así que los esperamos a todos. Claro que sí, esto va a ser del 20 al 24, lo que va a estar complicado es la pronunciación de dónde va a ser, por eso mi amigo Gule Translator. Pues ahí, en Torún, en Torún, ustedes lo van a entender mejor, quiero contarles que Litos, el show que vamos a proponer va a estar 5 días, entonces son de a las 20, 30 horas de la noche, vamos a estar en la plaza que mi amigo mencionó muy bien, y lo que es Litos es un show que mezclamos lo que es la parte de teatro aéreo con la parte de la música en directo y la parte de la tecnología. Decimos tecnología porque es un show muy lumínico, que está pensado para deslumbrar y alejarlos a todos con la mirada hacia el cielo. Creo que les va a gustar, aquí estamos compartiendo un par de imágenes de lo que ya hemos hecho hasta esta fecha de hoy, y bueno, así que los esperamos a todos y nos hace mucha ilusión de compartir Litos con ustedes. Los vemos ahí. Un besito para todos. Los esperamos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!